Hola amigo del Castor 594, o sea yo para que me entiendas. Hoy nos encontramos en una hermosa joya de nuestra ciudad, en la plaza de Tlaxcuaque, en el límite del centro histórico. En el centro se encuentra una pequeña capilla franciscana del siglo XVII y que se salvó de ser demolida al ser reconocida como patrimonio artístico, debido a que parte del barrio que la rodeaba fue demolido en 1930 para la construcción de nuevas avenidas, la de Tlalpan y 20 de noviembre. La plaza Tlaxcuaque está ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, cerca de la intersección entre las avenidas 20 de noviembre y Fray Servando Teresa de Nier. Esta plaza es conocida por su pequeña capilla, dedicada a Santísima Concepción, que data del siglo XVIII. La plaza es un espacio rodeado de edificios históricos y modernos, y ha sido testigo de la evolución de la ciudad a lo largo de los años. Aunque no es una de las plazas más grandes o conocidas, su ubicación estratégica la convierte en un punto de referencia en la ciudad. En los últimos años, ha sido objeto de proyectos de revitalización para mejorar su entorno y hacerla más atractiva para los visitantes. El nombre Tlaxcuaque proviene del Nahuatl y significa lugar donde se abren las piedras o lugar de los despeñaderos, lo que refleja su geografía original. En la época prehispánica, esta área estaba cerca del lago de Texcoco y de la isla en la que se fundó Tenochtitlán. En el siglo XX, especialmente durante la segunda mitad, la plaza de Tlaxcuaque fue testigo de cambios significativos. En los años 1960 y 1970, la zona se vio afectada por la construcción de nuevas vialidades y la modernización de la Ciudad de México. Durante este tiempo, Tlaxcuaque se convirtió en un lugar sombrío, asociado con la brutalidad policial y la represión, ya que cerca de la plaza se encontraba las oficinas de la Dirección de Policía y Tránsito y se usaba como un lugar de detención y tortura durante los años de la guerra sucia en México. En el centro de la plaza se encuentra la capilla de la Santísima Concepción, de estilo barroco del siglo XVII, estaba dedicada originalmente a la sangre de Cristo, luego rededicada a la Inmaculada Concepción, con su fachada sencilla con detalles ornamentales, su interior sobrio con altar dedicado a la Virgen de la Concepción, aquí se siguen dando misas en latín siguiendo el rito tradicional católico. En el 2012, el gobierno de la ciudad autoriza al gobierno de Azerbaiyán para remodelar la plaza bajo el nombre de Parque de la Amistad México-Azerbaián. Enfrente de la iglesia, se coloca una estuata de bronce de una mujer con la leyenda Yodali. El monumento conmemora la masacre de Kohari durante la guerra entre el ejército armenio y Aceri, lo que ocasionó a México, un conflicto diplomático con las mutas acusaciones de genocidio y limpieza étnica. La decisión de remodelar la plaza bajo el nombre de Parque de la Amistad México-Azerbaiyán representa un puente entre dos culturas muy distintas, unificadas por un proyecto de cooperación internacional. Esta iniciativa tuvo como objetivo revitalizar un espacio público de gran importancia histórica y cultural, transformándolo en un lugar de encuentro y celebración de la amistad entre ambos países. La colocación de la estatua de bronce de una mujer con la leyenda Yodali en frente de la iglesia es un acto simbólico cargado de significado. Yodali fue el escenario de una masacre ocurrida en Azerbaiyán en 1992, durante el conflicto de Nagorno-Karabaj. Esta estatua representa un homenaje a las víctimas de esta tragedia y busca mantener viva la memoria de este evento. Al colocar esta estatua en la plaza de Tlaxcuaque, se estableció un vínculo entre dos eventos históricos distantes en el tiempo y el espacio, pero unidos por el dolor y la pérdida de vidas inocentes. Además, esta acción simboliza la solidaridad del pueblo mexicano con el pueblo azerbaiyano en su lucha por la justicia y la memoria. La presencia de esta estatua en la Ciudad de México ha generado diversos debates y opiniones. Algunos la consideran un gesto de solidaridad y un recordatorio de la importancia de la paz y los derechos humanos. Otros, sin embargo, cuestiona la pertinencia de colocar un monumento a un evento ocurrido en otro país en una plaza con una historia tan rica y compleja como la de Tlaxcuaque. Debido a la controversia y a las críticas, se solicitó que la estatua fuera retirada en el 2013, apenas un año después de su instalación, pero no sucedió. La estatua aún permanece en su lugar, pero el caso subrayó la importancia de considerar el contexto local y la sensibilidad cultural en proyectos de cooperación internacional, especialmente cuando se trata de espacios públicos con un fuerte significado histórico para la comunidad local. La plaza volvió a su nombre original y el proyecto de remodelación fue reconsiderado. La masacre de Jodialí, el 25 y 26 de febrero de 1992, durante la guerra del Alto Karabaj, fuerzas armenias atacaron la localidad de Jodialí en la región de Nagorno-Karabaj, que estaba habitada principalmente por Azerbaiyán. Como resultado de este ataque, murieron entre 200 y 600 civiles, según diversas fuentes, aunque las cifras exactas y las circunstancias de la masacre son objeto de controversia. Azerbaiyán considera este evento como uno de los episodios más dolorosos de su historia moderna y lo describe como un acto de genocidio. Vaya, ¿qué les pareció amigos? ¿Cómo una simple estatua puede rendir homenaje a las víctimas del odio y también puede traer consecuencias negativas cuando están fuera de contexto? Y con respecto a la zona, sigue igual de descuidada y peligrosa, salvo este pequeño espacio de belleza y tranquilidad. Por mi parte es todo y de antemano te doy las gracias y te invito a seguirme en otro video de tu amigo El Castor. Así que, ¡hasta la vista, baby!